Cuando uno habla de contenido comercial, muchas veces se refiere a todas esas cosas destinadas a la televisión que han sido minuciosamente revisadas para que no ofenda la susceptibilidad de nadie ni deje malos mensajes a los chicos. Ese concepto es muy moderno. Lo cierto es que en los viejos tiempos no había códigos en la televisión. La sociedad era otra y lo políticamente correcto no era norma. Prepárate, pues estás por embarcarte en un viaje hacia lo inaudito, en el que verás a varios grandes personajes de tu infancia diciendo o haciendo cosas que hoy considerarías inauditas, que te dejarán completamente boquiabierto o boquiabierta. Los primeros lugares te escandalizarán bastante. Estos son siete episodios animados prohibidos en la televisión. Número 7 Vivis y Butthead era, hasta la llegada de South Park, la animación más irreverente de la televisión. Pero aunque perdió su trono, tiene en su haber una anécdota que los chicos de Colorado afortunadamente no han superado. Hubo un episodio transmitido en el año 1993 llamado Comediantes, en la que a este par se le ocurre que quieren trabajar como humoristas y hacer stand-up. Para ello, acuden a un club. Obviamente fracasan miserablemente en el intento. Al final, Vivis quiere hacer una gracia quemando papeles de periódico a lo yúgalo y como resultado, incendia el club. Nada de esto es realmente fuerte. El problema empieza cuando poco tiempo después, inspirado por el episodio, un chico de cinco años, fan del show, quemó su propia cama tratando de hacer lo mismo que Vivis y matando a su hermana en el interín. Desde entonces, el episodio fue retirado del aire. Número 7 Número 6 Muchos recordarán al laboratorio de Dexter y a este personaje, un primate superhéroe que tenía su propio segmento llamado Marca M para Mono. En un episodio titulado Barbecuear, parodiando al personaje de Marvel Comics Galactus, una superentidad que gusta de comer planetas de un modo estrictamente literal, envía a su heraldo una otrora parodia al Silver Surfer llamado Silver Spooner. Y es acá cuando todo se valgarete. El personaje, además de una voz bastante afeminada, es la representación fiel de todos los estereotipos homosexuales habidos y por haber. Y esto no es representado durante la animación con sutileza, sino absolutamente todo lo contrario. El episodio se transmitió una vez y como era de esperar, levantó polémica. Por lo tanto, fue baneado de la televisión. Si quieres ver al amanerado Silver Spooner en acción, abajo en la descripción del video hallarás el link al episodio resubido en YouTube. Número 6 Número 5 No es muy difícil ver que Ren y Stimpy inspiraron un montón de animaciones. Obvio, esta serie, sobre todo la reedición, solo para adultos, tenía contenido muy fuerte, pero no fue prohibido porque eran animaciones destinadas a un público maduro. La vaca y el pollito, por el contrario, no. Y si bien se nota que esta serie salió de la escuelita de Ren y Stimpy, era bastante más moderada. Uno no sabe qué pasó en un episodio llamado Búfalo Gal, sin embargo, que por su traducción vendría siendo Chicas Búfalo, porque fueron más de seis minutos repletos de inuendos sexuales. Pero no inuendos sexuales comunes, sino lésbicos. Todo comienza con una pandilla de motorizadas. La madre de la vaca y el pollito explica Oh, son las chicas Búfalo, una banda de motociclistas que entra al azar a las casas de la gente y se come sus alfombras. El problema es que comerse la alfombra es básicamente el slang más popular que hay en Estados Unidos para insinuar sexo oral entre lesbianas. Acto seguido, invitan a la vaca a formar parte del gremio, a lo que ésta responde en sus propios términos Creo que encontré lo que me gusta. Y eso es apenas el principio del episodio que está repleto de chistes y bromas relacionadas con lesbianas. ¿En qué diablos pensaban cuando hicieron este episodio? Nadie lo sabe, pero como era de esperar, lo banearon. Si sabes inglés y quieres verlo, abajo en la descripción hallarás el link. Número 5 Número 4 Aún a pesar del establecimiento obligatorio de lo políticamente correcto en la sociedad y lo que ya no se puede transmitir por la televisión, hay menos tabúes. El puesto número 4 tiene que ver celosamente con ello porque fue prohibido en el año 2010 por abordar un tema que todavía le toca la moral a mucha gente. El aborto. Y desde luego, tenía que hacerlo la familia más disfuncional de la televisión. Mérito que los Griffins le arrebataron a los Simpsons hace ya mucho tiempo. Una amiga le pide a Lois que preste su útero para someterse a un procedimiento de fertilización in vitro y así concebir al bebé que ella no puede. Lois acepta ayudar a su amiga, se somete al tratamiento y queda embarazada. Pero entonces ocurre la tragedia. La mujer muere en un accidente de tránsito y el matrimonio protagonista se ve en un grave predicamento. ¿Tener al bebé o abortarlo? En base a este tema, hacen todo un capítulo de comedia negra. Y es acá cuando Family Guy se desprende de la solución por la que hubieran optado los personajes del 95% de las series de TV allá afuera, quienes seguramente habrían decidido tener al bebé. Porque Lois, muy por el contrario, va y se hace el aborto. Aquello fue demasiado para los ejecutivos de Fox y prohibieron terminantemente que el episodio fuera transmitido. Sin embargo, se pueden conseguir copias en el DVD oficial de la serie. Como sea, una de las situaciones más polémicas en la historia de los cartones animados. Número 4 Número 3 Disney colaboró con el gobierno de los Estados Unidos creando propaganda. Y para ello, utilizaron mucho al Pato Donald, personaje con el cual se hicieron varios cartoons de corte político durante la Segunda Guerra Mundial. Seguro, hacer chistes de Hitler no es la gran cosa. Pero acá no hicieron eso sino que se metieron con una enorme porción de la población americana que estaba en contra de pagar mayores impuestos. El episodio animado de la mano de Donald da un mensaje muy brusco. te dice literalmente cuando no pagas tus impuestos ayudas a Hitler. Cuando gastas tus dólares de manera egoísta y no pagas tus taxes a tiempo estás ayudando a que perdamos la guerra puesto que tu dinero es lo que mantiene funcionando las grandes factorías de aviones, tanques, armas, etc. En pocas palabras este episodio es tan borde que hoy día no sería considerado patriótico sino manipulador y es el sueño dorado de todo conspiracionista antiguerra en la actualidad que asegura que el mundo sigue siendo exactamente igual pero con propaganda más sutil. Número 3 Warner Brothers es una gran casa nadie lo niega pero lamentablemente como pasó en muchos otros episodios hicieron en su tiempo animaciones con terribles estereotipos racistas y prestaron a Bugs Bunny para ello. Hay que entender el contexto era la segunda guerra mundial y Japón estaba del lado de los nazis por lo tanto era inevitable un encuentro entre el conejo estrella y los japoneses a quienes colocan de una manera nada graciada. Más allá de los rostros chistosos las dentaduras exageradas y las facciones asiáticas groseramente caricaturizadas está el hecho de que irrespetan terriblemente el idioma japonés colocándolo como una monserga de chillidos histéricos y eso sin contar el modo como Bugs los humilla número 2 número 1 luego de lo ya visto el número 1 no puede ser menos que Dinamita y créeme lo es cuando lo veas y si tendrás la oportunidad de echarle un vistazo acá en youtube no vas a poder creer a tus propios ojos hace 70 años las cosas eran muy diferentes y está visto que en la tele no se preocupaban por no ofender a las minorías raciales que de todos modos no tenían voz ni voto estas dos animaciones que quedan en el primer lugar lo prueban la primera comienza en un lugar que se llama Lazy Town por su traducción pueblo de vagos en el que vive solo gente negra los cuales son dibujados de una manera increíblemente irrespetuosa al punto que con pocos cambios te darás cuenta de que podrían parecer animales pero este episodio no es sino el principio la legendaria Berry Boop tiene algo todavía peor hubo un capítulo terrible donde parodiaban a niños de algunas nacionalidades pero lo más ofensivo y por muchísimo le tocó a los negros abajo en la descripción encontrarás desde luego links pero antes de que los veas te advierto que pueden ofenderte a ti o a un amigo tuyo de piel oscura la libertad de expresión es maravillosa pero tal vez sea cierto eso que dicen que los derechos de uno terminan donde comienzan los de los demás si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así añádete a mis redes sociales dándome like en facebook y siguiéndome en twitter para estar en contacto abajo en la descripción hallarás links directos te habla Dodros y te deseo buenas noches y te deseo